Doctorado Noris Causa, ¿lo toma por sorpresa? ¿Cómo se entera? ¿Qué puede contarnos de esa noticia? Pues sí, me tomó por sorpresa. Yo creo que, o sea, como casi todas las buenas noticias, toma uno por sorpresa. Pero conocía al doctor Harold Caballeros de la Universidad de San Pablo desde hace unos 16 años. Lo conocí cuando llegué aquí como embajador en el 2008. Y presentado por el segundo de la embajada, mi buen amigo David Lindwall. Y estuve en contacto con él. Él, cuando salí de Guatemala, el año siguiente llegó a ser canciller de la República. Y el doctor Caballeros me dijo que, bueno, querían darme esta distinción. Y nos conversamos bastante en los últimos meses acerca de la visión que creo que compartimos acerca de la imperiosa necesidad de mejorar el respeto por el Estado de Derecho en el país. Y de aumentar la independencia judicial. Embajador, usted ha sido un diplomático diferente, digamos. Usted no vino, cumplió, se fue y se olvidó. Usted ha tenido el contacto con Guatemala y de manera permanente. Y lo sigue teniendo. Hay una frase suya que quiero citar. Hablando del proceso electoral, usted dice, bueno, puedo decir esto. Sí. Pero hubo un proceso, usted lo describe así, anti-electoral. Centrémonos un poco en ese análisis desde la visión suya, con esa experiencia diplomática y la visión que usted tiene también desde su país, que tuvo una, digamos, incidencia particular en ese proceso que usted ha escrito. ¿Qué puede contarnos? ¿Qué saca usted limpio de lo que sucedió en Guatemala a finales del año pasado? Sí, y déjame comenzar que yo creo que ser diplomático quiere decir que uno debería tratar de empatizar con personas que son distintas y a veces hasta adversarios o hasta enemigos de uno. Pero uno tiene que tratar de comprenderlos y escucharlos. Pero también hay que ser franco. Entonces, las palabras francas creo que son una parte a veces no tan utilizada de una buena diplomacia. En cuanto a lo que llamo los dos procesos, el proceso electoral, el proceso electoral funciona con sorpresas, pero funciona bien. O sea, porque en Guatemala sí hay un, sí diseñaron bastante bien el sistema de registro y sobre todo de conteo de los votos. Y cuando salieron los resultados, además había misiones de la OEA, de la Unión Europea, de la sociedad civil, pero el proceso mismo funcionó como tenía que funcionar. Deben estar orgullosos de eso. Luego, después de la primera vuelta, arranca lo que llamaría el proceso antielectoral para tratar de invalidar a Semilla. Y después de la segunda vuelta, entra a todo pulmón. Hay un esfuerzo por anular las elecciones. Y aquí lo llamativo es que, si bien fue una propuesta muy aparatosa, que judicialmente carente de sentido, la verdad que tenía su fuerza política porque tenía el apoyo no abierto, pero real, del presidente Yamatei y de todo el pacto de corruptos. Entonces, ese proceso antielectoral fracasa después de dos cosas. Y creo que lo primordial fueron las protestas ciudadanas, sobre todo de los líderes ancestrales indígenas. Y segundo, la presión internacional. Y creo que ahí es importante ratificar que esto no fue simplemente algo de Estados Unidos. Eso fue de la Unión Europea, de la OEA y también Estados Unidos. Y eso, con eso bloquean el proceso antielectoral, pero no lo termina. Continúa, se transforma en algo casi subversivo, algo debajo del terreno. Y es la lucha actual, que es una lucha de vida o muerte entre el pacto de corruptos y las fuerzas democráticas. ¿Usted cree entonces que eso que usted describe como el proceso antielectoral se mantiene? Yo creo que se mantiene. No, no, ya no, ya no, digamos, el propósito ya no es disputar la validez de las elecciones, aunque quizás en algún momento lo van a retomar. Creo que el propósito es tratar de arrinconar al gobierno de Arrevalo y a Semilla y a todas las fuerzas que habían contrariado al pacto de corruptos para ver si los pueden derrotar. A mí siempre me ha llamado la atención, y creo que alguna vez lo conversamos al aire, pero hoy que estamos haciendo un balance de cuál es la visión suya del país, ¿cómo usa usted el término pacto de corruptos? Cuando usted lo usa, ¿en qué piensa? Bueno, yo pienso en, yo creo que el pacto de corruptos yo lo veo como una confederación, un grupo de aliados que no dejan de tener ciertas rivaldades, pero que... Rivalidades entre ellos, dice usted. Rivalidades entre ellos, pero que comparten intereses que son principalmente el acceso al poder, el acceso a la plata y la protección, o sea, la impunidad. Entonces, yo creo que ahí están incluidos varios miembros de los anteriores gobiernos, la parte ejecutiva, de congresistas, financiistas de partidos, no todos los congresistas, algunos congresistas, algunos partidos políticos, algunos financiistas, operadores judiciales y fiscales, algunos empresarios, no muchos, pero algunos empresarios. Y bueno, yo creo que como confederación mostró sus debilidades en el proceso electoral el año pasado. No operó como una unidad homogénea, por ejemplo, o sea, Bukele, en El Salvador, creo que tiene un gobierno totalmente homogéneo, o sea, jerárquico, bajo su control. El pacto es algo un poco más disperso. Pues, te lo agradezco.